Sura 2020, la pregunta dice así, ¿es momento de preparar la apertura? Pues no hay tiempo que perder y mientras la situación lo permita, señores, pasamos al tema a continuación. Álvaro. Muy bien, la hora cero llegó para que todos los equipos presenten su finiquito y para platicar un poquito más a detalle sobre el tema, es un gusto, como siempre, lo voy a saludar al gerente general de la primera división, Oscar Cruz. Oscar, ¿cómo estás? Buenas noches, Álvaro, buenas noches a todo el panel. Hoy veo que tienen la alineación completa nuevamente, así que es un gusto siempre saludarlos. Ya, ya terminó la rehabilitación, Diana, ya se incorporó acá. Gracias. Oye, Oscar, después de lo ocurrido este día, ¿podemos decir oficialmente que la temporada 2020-2021 ha iniciado? Bueno, creo que para ir por pasos, Álvaro, lo primero que hemos hecho es cerrar administrativamente la temporada 2019-2020. Quedaba pendiente la presentación de finiquitos, que con lo que se hace constar que todos los compromisos contractuales que tenían los equipos se cumplieron a cabalidad, como lo establecía el acuerdo de la Federación Salvadoreña de Fútbol, donde se hacía ver que los equipos tenían que pagar al 100% hasta el 20 de marzo. Así que eso fue lo que fue presentado hoy por los dos equipos y que podemos decir a mucha satisfacción que los dos equipos cumplieron con los requisitos que se exigían para el día de hoy. Una de las consecuencias, si los dos equipos no presentaban, o por lo menos si uno de los dos no presentaban sus finiquitos, es que de dos equipos la liga mayor de fútbol pasaría a tener dos equipos menos, es decir, regresaría a tener 10 equipos. Entonces, dicho esto, ¿qué tan cerca estuvimos de que eso sucediera? Bueno, como lo mencionaban en la previa, sí hubo un par de equipos que llegaron a última hora para poder cumplir sus compromisos. Esto no era por falta de voluntad, sino también por falta de recursos. Sabemos que con las restricciones de movilidad, las restricciones de producción que se tienen en el país también, algunos patrocinadores tenían problemas para hacer los desembolsos que correspondían como patrocinios a los jugadores. Entonces, de esta manera es que se hicieron las gestiones y se logró finalmente por todos los equipos cumplir con esta exigencia. Así que, bueno, no sabemos qué tan cerca o qué tan lejos, sin embargo, sabemos que todos hicieron el mayor de los esfuerzos y pues se logró a feliz término poder cumplir con todos los compromisos. Hay unos temas ahí puntuales de algunos equipos y si me permites, toquemos alguno de ellos para ver cómo se encuentra la situación. Empiezo con el de Firpo, quien regresa a la primera división y que tenía algunos ahí, estaba arrastrando algunas deudas de administraciones anteriores. ¿El estado actual entonces de Firpo es cuál? Bueno, si nos vamos a lo estrictamente legal, para nosotros como primera división todavía no tenemos documentación de Firpo. Porque hoy lo que se presentó fue la parte de los equipos que disputaron el torneo clausura 2020. Entonces, a Firpo le tocará demostrar que ya no tiene ninguna deuda al momento de la inscripción. Luego de haber pasado todo su proceso de registro en el Ministerio de Gobernación, después de haber tramitado su licencia de clubes, y por ende haber adquirido la licencia de, o perdón, la categoría, que en este caso se habla que Independiente regresa a UDAD y que UDAD le cede. Entonces, de momento, en primera división, nosotros no tenemos ninguna documentación de Firpo. Esta va a ser presentada en su momento al momento de la inscripción de equipos. ¡Pabuloso! Y ahora que ya mencionaste tú la fecha o el hecho de la inscripción, el momento de inscripción, ¿cuándo? Si es que ya tienen una fecha para eso, ¿cuándo es? Bueno, solo antes quiero estar seguro que Hernán está prestando atención. ¡Estamos listos! Ya te regañaron, ¿eh? Ya despertó, ya. La semana pasada no, pero hoy lo platicábamos, hoy lo platicábamos y según yo, hasta ahora... Venía con primicia. Claro. ¿Qué tal esa primicia? Dije, Oscar nos dio la primicia temprano, voy a llegar con la noticia, pero no. Ya lo había dicho. Regresando a la pregunta, ¿hay fecha de inscripción de cara al torneo Apertura 2020? No todavía. Lo que pasa es que, bueno, tenemos que llevar paso por paso. Lo primero que tendríamos que esperar es que la situación de salud mejore en el país para poder ver las restricciones que se vayan levantando poco a poco por parte del gobierno. Una vez esto sea establecido, pues nosotros ya hacemos la planificación. Hay muchas cosas que tendríamos que trabajar antes de esto, como por ejemplo ver cuándo se va a abrir el aeropuerto, quiénes van a ser las personas que van a permitir ingresar al país, si van a ser solo los nacionales, como fue antes del cierre del mismo aeropuerto, si van a ser también los extranjeros, qué va a pasar con todas las personas que entren, cuánto tiempo van a permanecer en cuarentena. Esto es parte de la planificación que tienen que tener los equipos para poder dar una fecha de inicio de sus pretemporadas. Sabemos que ya muchos equipos se están contratando, todos se están armando de cara a la nueva temporada, y una vez estas restricciones se vayan levantando, nosotros podemos ir pensando en activar los planes que mencionaba precisamente Hernán en la previa. Nosotros tenemos un plan A para iniciar el 18 de julio, si esto no es posible por todo lo que he mencionado anteriormente, pues estaría hablando de un plan B, que puedo adelantarlo, sería para el primero de agosto, y de no poderse en esa fecha ya estamos trabajando un plan C y hasta un plan D. Pero creo que ahorita todo lo que podamos hablar son conjeturas, porque no sabemos cuál va a ser la realidad ni siquiera de mañana. Hoy se hablaba de una conferencia o una rueda de prensa por parte del Presidente de la República, se ha movido para mañana. La realidad que tenemos actualmente se puede modificar en cuestión de horas, como nos pasó justamente al momento de la cancelación del torneo, en el cual nosotros teníamos una planificación inicial de hacerlo todo normal, en cuestión de 48 horas nos cambiaron a hacerlo con 500 personas en un estadio, y en 12 horas después prácticamente nos estaban diciendo ya no se puede realizar absolutamente nada. Entonces lo que corresponde por parte de nosotros es estar atento a lo que esté sucediendo en el entorno nacional, estar en constante comunicación, tanto como en las entidades de gobierno, con las entidades federativas y con los mismos representantes y presidentes de los equipos, a fin de armar la mejor estrategia que nos convenga a todos y poder reactivar el pueblo. Oscar, ya lo platicábamos también esto, pero es bueno para que la gente que nos ve también comprenda, porque en redes sociales se manejaba mucho dos cosas, lo de Carlos Carrillo, que supuestamente es una deuda pendiente de Independiente, y el otro caso era el de Sánchez Yacuta, ex técnico de Santa Tecla. Si nos explicas un poco para todos los que no ven cómo está esta situación. Sí, bueno, en específico la de Carlos Carrillo, hay una demanda interpuesta ante el Departamento Jurídico de la Federación Salvadoreña de Fútbol, en este caso y la misma base de competencia establece que al momento de solicitar finijitos, si hay algún litigio pendiente, se tiene que esperar la resolución de este, porque en esa audiencia, que es una audiencia única, se tiene que establecer cuál es el monto exacto que tiene que pagar Independiente, y cuáles son los plazos que tendría, en este caso, el club vicentino para poder honrar esa deuda. De ser así, en ese momento, al cumplirse el plazo de la sentencia, es que se le va a exigir el finijito a Independiente en este caso. En el caso de Sánchez Yacuta, sabemos que hay una demanda, la demanda no ha sido interpuesta en entidades nacionales, son en entidades internacionales, por lo tanto, no tenemos el conocimiento exacto. Ya será, en este caso, FIFA o UNCAP, donde la haya puesto el profesor Sánchez Yacuta, que emita una sentencia, entonces va a ser notificada la Federación Salvadoreña de Fútbol, y, por ende, ellos notificarán a Santa Tecla los plazos que tienen para cumplir, y de igual manera, los montos que tienen que cubrir para solventar esta situación. Hola, Oscar, te saludo a Camila, ¿qué tal estás? Te quería consultar, la semana pasada nosotros estuvimos hablando y conociendo de cerca los protocolos que está implementando Costa Rica para empezar a entrenar con ciertos equipos y ya para que se empiecen a preparar y reactivar la liga lo más pronto posible. ¿Han escuchado ustedes, para tomar ejemplo, para ver cómo evoluciona la situación, para saber si sería un buen modelo a tomar en cuenta para implementarlo? Aquí digo, así se ve cómo otros experimentan y si funciona, pues, bienvenido sea ponerlo también aquí en El Salvador. Sí, Camila, nosotros hemos estado pendientes no solo de Costa Rica, sino también de otras ligas que están un poquito más avanzadas, como las ligas europeas. Sabemos, como lo mencionaba anteriormente, que la situación puede cambiar en cuestión de horas. Sin embargo, bueno, el tener una experiencia tan cercana como Costa Rica permite tomar ejemplos. Sabemos que estamos en etapas totalmente distintas, porque Costa Rica está todavía pensando en terminar el torneo clausura. Nosotros estamos ya planificando el torneo apertura. Sin embargo, creo que es una buena experiencia y vamos a tener la ventaja de no estar con un tiempo tan corto como está Costa Rica. Porque, si bien, bueno, nosotros, yo lo mencionaba en ocasiones anteriores, he estado en conversación con CONCACAF. CONCACAF ha dado un plazo hasta el 28 de junio para poder terminar los torneos locales. Entonces, esa es la fecha límite que tiene Costa Rica y con la cual ellos tienen que buscar la manera de reactivar su fútbol y cumplir con esa fecha. Nosotros ya estamos pensando en la reactivación de un torneo apertura. Esperamos que sea de una manera mucho más normal. Pero, como lo repito, ahorita son conjeturas y estaríamos hablando en el aire, esperando, en primer lugar, ver cuál es la evolución de la pandemia en el país. Vale mencionar, antes de pasarle la pelota a Diego, hoy me confirmaron que este día los dos equipos de la Liga Profesional de Primera División de Costa Rica, todos entrenaron este día con miras de reiniciar el torneo la próxima semana. Y Guatemala también confirmó, si no me equivoco, este día que ya están por implementar la reactivación de su liga. Así es, Oscar. Buenas noches. Yo te quiero preguntar en torno a la postura que se nos hacía prácticamente oficial la semana anterior acá con respecto a jugar el próximo torneo, o más bien, a no jugar el próximo torneo a puerta cerrada. Es decir, no se contempla bajo ningún escenario el participar en una liga en la que no haya público. ¿Esto ha tenido algún tipo de modificación en estos días? ¿Ha habido algún acercamiento con respecto a patrocinadores, como se mencionaba, que podía ser uno de los procesos para sí jugar a puerta cerrada? ¿O ha habido alguna conversación que pueda empezar a hacernos pensar que se va a jugar de esa manera? Buenas noches, Diego. Bueno, efectivamente, creo que es una de las posibilidades. Sin embargo, a criterio de los presidentes, sería la última posibilidad, solo como última opción, porque sabemos, y lo mencionaba en la llamada de la semana anterior, la situación económica de los equipos es bastante delicada. El quitar todavía este ingreso de facturación en venta de boletos sería todavía mucho más difícil. Sin embargo, bueno, de momento creo que los presidentes, las administraciones de los equipos se enfocaron en hacer todo el ordenamiento de la documentación que se presentó el día de hoy en el departamento jurídico. Ya tendremos esta semana para poder programar una nueva reunión de presidentes. Las estamos haciendo vía Zoom, una videoconferencia para poder tener la participación de todos y respetar el distanciamiento social y ya poder empezar a darle forma al torneo Apertura 2020. Sin embargo, bueno, ahorita también puedo decirlo y a mucho pesar, hay muchos equipos que están sufriendo también el desligue de algunos patrocinadores. Esto es algo que incluso la misma liga está sufriendo y estamos tratando de calibrar, en este caso con los patrocinadores y ver la mejor manera de poder reactivar esto. Sabemos, y lo mencionaba en alguna otra entrevista, el fútbol también tiene su parte social, tiene su aporte a la sociedad y creo que eso también lo tienen que valorar las empresas. Sabemos también de la situación difícil que ellos están viviendo, como la estamos viviendo todos, pero este esfuerzo lo vamos a lograr únicamente estando unidos y pudiendo sacar esto adelante. Así que lo que nosotros como primera división podamos o tengamos que sacrificar, pues lo vamos a tener que hacer. Sin embargo, para poder llegar a estas medidas extremas, vamos a agotar todos los recursos para buscar otro tipo de opciones. Dicho justamente eso, entonces, Óscar, y tomando en cuenta que solo unidos podrán salir adelante y tomando en cuenta, por supuesto, el estado tan delicado financiero de cada uno de los equipos de la liga mayor de fútbol o en su mayoría, ¿no? Tú mencionabas, hay que tratar todo, todo lo posible y lo imposible para rescatar el fútbol tomando en cuenta este próximo torneo. ¿Qué tipo de acercamiento han tenido entonces como primera división y como fútbol profesional hacia la FESFUT para tocar bases y ver la posibilidad de obtener una ayuda financiera por parte de la FESFUT? Bueno, en la reunión que tuvimos hace un poco más de una semana con los presidentes de la primera división y en la cual estuvo en la última media hora el presidente de la Federación Salvadoreña de Fútbol, también se hablaba de un fondo de ayuda por parte de FIFA hacia las ligas específicamente. Nosotros como primera división, sé que también lo hizo la segunda, la tercera y hasta el gremio de árbitros enviamos un presupuesto de lo que cuesta la operatividad de cada uno de los clubes en el transcurso de un torneo. Se sacó un número promedio y ese fue el informe que fue presentado por parte de la primera división a la Federación Salvadoreña de Fútbol y este lo hizo llegar a FIFA. Así que esperaríamos que en los próximos días se esté confirmando ese aporte por parte de FIFA. Tendríamos que ver cuál es la cantidad, qué es lo que se pudiese cubrir con eso y si hasta cierto punto con eso pudiésemos compensar un poco la falta de público en los estadios. Como lo repito, nosotros todavía estamos en una etapa tanto de evaluación como en una etapa de planificación. Queda todavía un poco más de dos meses para poder empezar a echar a andar el torneo. Sin embargo, no nos estamos durmiendo, estamos trabajando, estamos en constante comunicación con CONCACAF, con la misma Federación, con el Instituto Nacional de los Deportes. Estamos haciendo todo el trabajo necesario a fin de poder tomar el mejor modelo posible para reactivar el fútbol y sobre todo que lo hagamos de una manera segura, donde no se convierta en un riesgo de contagio ni para los jugadores, ni para la afición, ni para nadie. Queremos que el fútbol sea ese posible, que nos desconecte de toda esta pesadilla que hemos estado viviendo, que colabore a hacer eso y sobre todo que ayude a que el salvadoreño vuelva a su vida normal lo antes posible. Hola Oscar, ¿cómo estás? Te saluda Manuel. Sé que contestaste a la pregunta acerca de las fechas de inscripción y que esto depende de muchas cosas, depende de cuándo se da inicio al torneo en base a regulaciones. Pero vamos a suponer, esto es solo un supuesto, de que todo camina bien y de que si la fecha ya estipulada es el 18 de julio para el inicio del torneo. Regularmente, ¿con cuánto tiempo de anticipación los equipos tendrían que estar presentando la inscripción? Esto como para saber cuáles son aquellos equipos que deberían, o en el caso específico de Firpo, debería apresurar las cosas, hasta qué fecha. Es que Manuel es el asignado para presentar la inscripción allá en la pesadilla. Sí, bueno Manuel, bueno, siempre un gusto saludarte. Bueno, ya nosotros tenemos establecido que regularmente, antes del inicio del torneo, es un mes lo que la federación abre los periodos de inscripción. En eso los equipos están ya habilitados de presentar toda la información que se requiere en su momento y de igual manera se estaría iniciando las pretemporadas. Entonces estaríamos hablando más o menos que para mediados de junio la federación tendría que estar confirmando las fechas para poder dar inicio a la presentación de toda la documentación de inscripción. Pero, como lo repito, esto va a depender que se cumpla el plan A y podamos iniciar el 18 de julio y, por ende, dar por entendido que la situación de salud del país ha mejorado considerablemente. Oye, Oscar, antes de despedirnos, ¿se ha platicado algo internamente sobre la posibilidad de reiniciar entrenamientos pronto? ¿Se ha tocado el tema? Todo va atado a la pregunta de Manuel. Creo que primero tendríamos que definir una fecha de inicio. Sabemos que los equipos, después del parón que hemos estado teniendo, lo hemos conversado con varios preparadores físicos, van a necesitar al menos de cinco semanas para poder ponerse a tono. Entonces, creo que si hablamos de esto, estaríamos hablando que en un mes prácticamente tendríamos que estar iniciando las pretemporadas. Entonces, tendríamos que ver cómo evoluciona el tema de salud. Sabemos que en los últimos días hemos tenido un incremento en los contagios. Hemos pasado de estar teniendo ocho, diez, ahora estamos llegando a sesenta y cinco. Así que, si esta tendencia se mantiene, yo lo vería bastante difícil el poder empezar entrenamientos. Así que, lo que nos queda es encomendarnos a Dios, estar pendiente de lo que dictamine el gobierno, seguir las recomendaciones que están dando de mantenernos en casa, y pues, sobre todo, el hecho de ser responsables con estas decisiones que se tomen. Porque todos quisiéramos volver a la vida normal, todos quisiéramos volver a tener fútbol, pero no lo vamos a hacer hasta que estemos totalmente seguros que estamos haciendo una acción segura. Sin duda. Varga la redundancia. Claro. Oscar, muchas gracias nuevamente por tu tiempo y apoyo acá en la polémica. No dudo que estaremos platicando muy pronto, porque como tú ya mencionas, esto es bien dinámico, va cambiando día tras día. Así que, de repente, te molestamos más adelante. Oscar, fuerte abrazo. Bueno, un abrazo también para ustedes, y para nada, nunca va a ser una molestia, sino siempre un placer estar con ustedes. Ahí está Oscar Cruz, gerente general de la primera división. Diana, vamos contigo. Gracias, Álvaro. Vamos a leer comentarios para cerrar el tema. La pregunta en las redes decía, es momento de preparar la apertura. Ya conocíamos que los finiquitos fueron presentados en su totalidad. Vladimir Lima dice, en esos dos meses se tendrían que analizar distintas medidas sanitarias para evitar contagios dentro de los equipos. Además, los equipos tienen que analizar el tema de patrocinios para que puedan solventar los gastos generados. Ronald Marroquín, en estos momentos, lo mejor que se puede hacer es una recopilación de todas las medidas sanitarias aplicadas por el resto de ligas, y así poder copiarlas y aplicarlas en nuestra liga. Muy bien, nos vamos a un corte y al regresar, hablamos del imeño que ha dado señales de vida, ya presentó bajas y altas. Ya regresamos. La polémica.